Se está jugando la última jornada de la fase de grupos del Mundial y acá te vamos a contar qué necesita cada equipo para pasar de esta fase y cómo se jugarían los octavos de final de Qatar 2022. Comenzamos con los que ya jugaron. Holanda quedó líder de su grupo con Senegal en segundo. Pero ahora sí vamos a sacar cuentas y ver cómo se definirían los otros seis grupos de este Mundial. Empecemos con el grupo C de Argentina y México, que es el más complicado de explicar, pero por favor gambeteros, téngannos paciencia. Después de su victoria, Argentina no tiene seguro su pase y si pierde contra Polonia y México gana, los argentinos quedarían fuera. Un empate los pondría a sacar cuentas para quedar segundo si México gana con la diferencia de goles. Y si Leo y compañía ganan, aseguran el primer lugar de su grupo. Por su parte, México aspira al segundo lugar. Si gana por goleada Arabia y el encuentro de Polonia contra Argentina no termina en empate, si ellos empatan, la goleada tendría que ser de cuatro goles de diferencia para sacar al albiceleste del Mundial. Si el tri empata o pierde, obviamente está eliminado. Polonia con un empate amarra el pase y Arabia con una victoria también aseguraría pasar de grupos. La hazaña de México luce muy complicada, pero no imposible. Argentina saldrá obligada a vencer a Polonia y México podría llegar a la diferencia de goles. Porque aquí estamos en el barco latinoamericano, vayamos sobre que se logra el milagro y Argentina pasa como primero y México como segundo. Llegamos al grupo D, donde Francia enfrentará a Túnez y con un empate amarra el primer puesto. Mientras que Dinamarca y Australia se jugarán el segundo puesto. Un empate le daría el pase a los de Oceanía, pero acá pronosticamos que una victoria dará el pase a Dinamarca. Y se cruzarían Argentina contra Dinamarca el sábado 3 y Francia contra México el domingo 4. Y vámonos al grupo E, que es otro de gran complejidad. España tiene las de ganar, pero necesita ganarle a Japón para asegurar el primer puesto. Mientras que Alemania necesita ganarle a Costa Rica para pasar en segundo lugar. Un empate o derrota los dejaría eliminados en fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Costa Rica podría hacer la hazaña si empata con Alemania y Japón pierde con España. Japón amarra el pase con una victoria ante España. La lógica aquí nos dice que España y Alemania ganarán sus partidos y pasarán primero y segundo grupo respectivamente. El grupo F está que arde porque Bélgica y Croacia se juegan entre ellos el pase. El empate se los daría a los de Modric. Solo pasarían los dos si empatan y Marruecos pierde ante Canadá por más de dos goles. Algo que luce complicado. Marruecos enfrenta a Canadá y con un empate asegura su pase. Si gana y Croacia empata o pierde pasarían primeros y Canadá ya está eliminado. Aquí parece que pasarán Croacia y Marruecos. Croacia jugaría contra Alemania y Marruecos contra España según nuestros cálculos. Vamos con los últimos dos grupos. En el G Brasil tiene amarrado su pase y un empate o victoria contra Camerún desamarraría el primer lugar. Suiza se juega contra Serbia al pase. Con un empate aseguran prácticamente el segundo puesto al menos de que Camerún llegue a golear a Brasil. Algo pues casi imposible. Y si gana Serbia igual prácticamente aseguraría el segundo puesto salvo una vez más el milagro de Camerún. Por lo que hemos visto Brasil y Suiza pasarán primero y segundo de este grupo. Y se cruzarán con el grupo H donde Portugal tiene amarradísimo el pase. Y un empate ante Corea les daría el primer lugar. Gana y Uruguay parecen jugarse el segundo puesto en una revancha de la mano de Suárez en aquel 2010. Con el empate Gana dejaría fuera Uruguay. Si gana Uruguay estaría pasando como segundo salvo que Corea le gane a Portugal. Aquí todo indica que pasará Portugal en primero y seguimos creyendo que Uruguay puede vencer a Gana para pasar en segundo. Se enfrentarían Brasil contra Uruguay el lunes 5 y Portugal ante Suiza el martes 6. Vamos al resumen. Tendremos a Países Bajos contra Estados Unidos, Inglaterra contra Senegal, Francia contra México, Argentina contra Dinamarca, España contra Marruecos, Croacia contra Alemania, Brasil contra Uruguay y Portugal ante Suiza en octavos de final. Con estos cruces todo puede pasar, pero no luce descabellado tener a Países Bajos, Inglaterra, Francia, Argentina, España, Alemania, Brasil y Portugal vigibos en los cuartos de final. En fin, se viene lo mejor del Mundial y aquí te dejamos nuestros favoritos para lo que queda de esta Copa del Mundo. Con todo esto desarrollándose y ya viendo los cruces que se vienen más adelante, para mí hay tres grandes candidatos a llevarse esta Copa del Mundo. Francia, bien imparable, una delantera poderosísima y un equipo muy sólido y experimentado. España con mucha juventud, una revolución diferente del juego y Luis Padrique comandando. Y por último, una Brasil que está tocando, jugando y ganando y que para mí también se va a colar entre los favoritos para llevarse esta Copa del Mundo. Pero déjame ver en los comentarios, tú gambetero, quién es tu favorito para llevarse este Mundial. Sin duda alguna me quedo con Brasil, una de las mejores selecciones y ojo que creo que Portugal está yendo de menos a más y ahí está, eh.